Ella ha estado aquí por tres horas y no nos ha dicho nada. ¿Crees que somos invisibles o algo así? No lo tomes tan personal. Solo se actualizan. ¿Y cómo se conocieron? Deben saber que Sailene y yo fuimos de los primeros plomeros. Trabajamos juntos en esas épocas. Hasta fuimos plomero de honor. Mmm, delicioso. Me da mucho gusto que por fin alguien aprecie mis exquisitos platillos. ¿Por qué no le va a gustar la comida del abuelo si hace unas horas se arrastraba en el piso? Y dime, Sailene, ¿qué te trae de regreso después de todos estos años? ¡Eso! ¡Lo sabía! ¡Es como el resto! Solo le interesa el Omnitrix. Debes tranquilizarte, Ben. Sailene, dile que no eres como todos. ¿Cómo no voy a estar interesada en el Omnitrix? Yo lo envié a la Tierra. Transportaba el Omnitrix mientras un viejo enemigo me atacó. Cuando me di cuenta ya no podía defender el Omnitrix. Lo puse en una cubierta especial. Y lo lancé a la Tierra. Cuando me estrellé, mi cuerpo cayó en un estado de hibernación. Hasta que... Las buenas noticias son que Vilgax ya no es un problema. Gracias a Ben que es muy bueno con sus movimientos. Sí, bueno, supongo que eres modesto con todo eso. Y como Vilgax ya no es problema, pues creo que ya no tienes nada que hacer aquí. Benjamín, no seas maleducado. Mi transporte llegará dentro de poco. Mientras tanto, serás nuestra invitada. Usaremos este tiempo para actualizarnos. No les importaría limpiar, ¿verdad, niños? Ella no me cae nada bien. ¿En serio? Nunca lo hubiera adivinado. ¿Recuerdas qué pasó con el viejo amigo del abuelo, Phil? Es mejor que haga una investigación. Al estilo héroe. Estos platos no se lavarán solo, ¿sabes?